Si te dicen que borracho Parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Las botellas pa' brindar, por ellas y pa' mí el desprecio que tu amor me dio Pero en este mundo tan ingrato yo pagando el pato que otro se comió Parrandero de parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Música Música Las botellas pa' brindar, por ellas y pa' mí el desprecio que tu amor me dio Pero en este mundo tan ingrato yo pagando el pato que otro se comió Parrandero de parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no Música Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Música 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 Música